El martes 26 de septiembre acaba el plazo fijado en el que el Estado español se comprometió a acoger a 17.387 personas refugiadas. A pesar de las campañas promovidas por entidades y el gran respaldo social, el Gobierno español a fecha de hoy solo ha acogido al 12% de estas personas. Miembros de la Asociación por Derechos Humanos se ha concentrado a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Cádiz para dar la voz de alarma de unos incumplimientos que desde su punto de vista no iban a cumplir. Tan solo se trataba de una reacción al momento mediático que se produjo en septiembre de 2015. Solo cuando ocurrió la tragedia del Niño y Lain, solo cuando tomamos las calles, porque a partir de esa tragedia hubo mucha gente que salió a la calle a reclamar, a recordar, a exigir. Solo en ese momento el Gobierno torció y pasó de 2.500 en junio a 15.000 poco después. Pero desde nuestro punto de vista lo único que quería era desactivarnos. Lo único que quería era que las calles relajaran, que nos olvidáramos del tema de los refugiados porque no había intención. Denuncian que la falta de espacio no supone un problema para cumplir con los compromisos. Apuntan que según las organizaciones que trabajan con refugiados, solo Andalucía tendría capacidad para acoger a los 18.000 refugiados. Estamos hablando de 50 provincias, estamos hablando de 400 personas por provincia. Si alargamos a 20.000, que no son 20.000, son algo menos. Si hablamos de 400 personas por provincia estamos hablando de cifras absolutamente ridículas. Estamos hablando de dos personas por municipio si tenemos 8.000 municipios en España. Por lo tanto no se trata de no tener espacio, de no tener capacidad. Se trata de una ausencia de voluntad política, una ausencia de voluntad absoluta. De hecho, asociaciones como Cardin, ASEM o Cruz Roja no acogen en la actualidad a ningún refugiado, por lo que consideran que hay un cierre absoluto de fronteras. Voz además reconoce que ningún país de la Unión Europea ha cumplido y España se encuentra en el vagón de cola. Nadie lo ha cumplido al 100%. Hay países que lo han cumplido más, hay países que se negaron a cumplir, como ocurrió con Polonia y Hungría. Precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que esa decisión de incumplir era absolutamente ilegal. Pero realmente nadie, de hecho la Unión Europea está renegociando los acuerdos de 2015 para reducirlos, para que este incumplimiento pareciera menos flagrante de lo que ha sido. Por el momento España solo ha recibido a 2.000 refugiados y 15.354 personas esperan su oportunidad.